Y que tal amigos como estan? Bienvenidos a un videoblog mas de su amigo GVX, GmbClicks, el bandero viajero, bienvenidos a su canal, hoy nos encontramos el fin de semana antes o un fin de semana antes de irnos a Mazatlán, nuestro ultimo ensayo de fin de semana y nos trajeron una grata sorpresa, nuestro buen amigo, te puedes presentar para que veamos que onda contigo porque nos llegaste de repente? Si, 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 bueno principalmente pues yo, mi nombre es Alfredo Morales, estoy empezando mi carrera como fabricante de boquillas personales, pues ahora si que la intencion de mi empresa no nada mas es fabricar una boquilla convencional, la intencion es fabricar boquillas personales, personalizadas para todo este tipo de banderos que tengan necesidades mas especificas y que tal vez les sea un poquito mas dificil encontrarlas en cualquier lugar Entonces bueno de alguna manera pues quiero presentarles la caja hexagonal con la cual se va a estar presentando, porque hexagonal? Porque se me antojo la idea de que fuera diferente, algo diferente, que no sea lo cual Como algo propio no? Un detalle de ti Efectivamente miren aquí se ve el hexagono Exacto Ajá, ajá, miren como se dan cuenta se ve un Quetzalcóatl de aquí A ver Pésamela si quieres yo la presento para que veas, aquí esta el Quetzalcóatl, esto que significa? Bueno pues finalmente como es algo hecho en México se me ocurrió la gran idea de que fuera parte, tuviera algo como logotipo como parte de nuestro patrimonio Veo, miren tienen tres detalles chicos rápidamente, cuatro, la caja es hexagonal, osea es algo, yo creo que nunca antes visto, habíamos visto otros detalles pero así, osea que te entreguen una boquilla así a la medida literal, esta muy padre Otro detalle es el Quetzalcóatl que nos acaban de decir, que es algo pues algo representativo de nosotros de verdad El siguiente lo vas a decir Alfred, aquí dice Alfred como el de Batman, por que Alfred? Cuéntanos Y bueno finalmente pues su servidor Alfredo, me gustó como suena el nombre de Alfred, pues viene parte de mi nombre que me dieron mis padres, finalmente pues por eso decidí ponerle Alfred Ok, el último, veo que dice Mood Peace, es correcto la pronunciación, Mood Peace, aquí me voy a poner el top, aquí de este lado dice Mood Peace Efectivamente Que significa esto o que? Bueno, la palabra Mood Peace significa boquilla, en inglés, se maneja también en Europa con la misma... El mismo nombre, no? El mismo nombre Ok, oye puedo abrir? Claro, claro, de hecho ese es un regalo de mi parte para ti Oh, que detalles Un modelo auténtico, con mucho gusto, en mi catálogo de boquillas te doy todo el servicio para que le pongas el nombre a tu boquilla Ok, osea entonces tienes, déjame, a ver, a ver, estás iniciando en el negocio y me estás regalando una boquilla a mi Pero, osea lo interesante de esto es que tienes un catálogo, osea a ver, a ver, a ver, explícame eso de un catálogo A ver, cuéntame, porque yo nunca había escuchado eso de un catálogo Bueno, efectivamente acabo de comenzar de lanzar en mi página de Facebook, Alfred Mood Pieces De hecho, dentro de la caja vienen todas las redes sociales donde pueden tener contacto directamente con su servidor Aquí están Este, pues ahora sí que finalmente es un modelo auténtico, el que yo le estoy dando a mi compañero porque también te considero un amigo Gracias, igualmente Y este, y si acabamos de lanzar hace una semana apenas, este, un catálogo con aproximadamente unas 24 boquillas En el cual el cliente puede buscar la de, que sea de su mayor agrado principalmente Y pues ahora sí que porque todos queremos ser auténticos, ¿no? Queremos tener algo personal, ¿no? Y eso es lo que yo me dedico también a diseñar modelos personales O sea que si yo soy un bandero exigente, por así decirlo Si yo quiero, vamos a sacar la boquilla para verla No pesa nada, o sea, ese aluminio literalmente está súper genial Y más para la revista Lo que más me interesa es que el cliente se vaya satisfecho No hay necesidad de comprar 10, 20 boquillas Con una sola, yo me dedico a darte desde mi tiempo Para que tú, en mi máquina, en mis maquinarias Podamos irte midiendo milímetro por milímetro la boquilla que aquí te vaya a acomodar Excelente, eso me gusta mucho Ahorita van a aparecer todas las redes sociales que vienen aquí Y la dirección para que vayan rápidamente a mandar mensaje Hagan sus pedidos, de verdad Dices que tienes un catálogo Este catálogo ahorita va a aparecer de este lado O de este, ya saben, no sé dónde va a aparecer Pero va a aparecer donde hay espacio Este catálogo ya lo tienes vía Facebook O sea, ya lo tienes ahí Efectivamente, ya lo tengo en Facebook En todas las redes que ya tenemos en la... Ok, en todas las redes sociales Y tienes un catálogo físico o apenas lo vas a sacar O sea, apenas lo vas a imprimir o... No, el catálogo ya es físico Porque ese físico se tomaron las fotografías Para poder mandarles el catálogo a ustedes Ok, ahí ya lo conozco O sea, de verdad ya lo conozco Y yo, la verdad, no tenía ni idea ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo ya tengo 25 años Aunque dicen que me veo un poco más con él Ok, yo pensé que tenía 15 Este, 20... ¿Y tú cuántos años tienes? No, yo ya soy un dios Yo ya... ¿Ya, ya? Ya vi pasar... Yo inventé todos los banderos No, no, es cierto Yo tengo 20 años Pero lo importante de aquí ¿Por qué te hago esta pregunta de 25 años? Ese eres de las personas emprendedoras Eres de las personas emprendedoras en cualquier ámbito Bandero, fuera de... ¿Por qué iniciar un negocio únicamente de boquillas? O sea, ¿cómo se maneja... No es lo mismo un negocio de golpes y, no sé, cornetas, etcétera A uno que únicamente se concentra en boquillas ¿Por qué? Explícanos por qué Bueno, mira, te voy a ser sincero La verdad es que cuando yo fui alumno de banda de guerra Ok Siempre tuve... Siempre fui de ese clásico alumno Que probaba con una boquilla Y con esa boquilla encontraba un resultado que me agradaba Pero de repente buscaba otra boquilla Y encontraba otro tipo de resultado que también me agradaba Y había veces que yo quería combinar esos dos resultados Pero desgraciadamente, pues, cuando tú compras una boquilla Es un azar No sabes si te va a tocar con la taza alta Con el filo grueso, con el filo delgado Entonces tienes que gastar mucho dinero de tu bolsillo Para encontrar algo que se equilibre Entre las dos cosas que estás buscando Entonces, a lo mejor a mí, en mi etapa como alumno Fue algo frustrante Porque tenía que comprar boquilla, tras boquilla, tras boquilla Y no buscaba algo que yo sabía lo que necesitaba Pero no lo podía encontrar Entonces yo creo que por esa desesperación Bueno, a lo mejor yo no sé si sea ahora mi ilusión Querer satisfacer esa necesidad Bueno, yo ya la logré Ya tengo mi propia boquilla Y quiero mandarles más adelante también un video Donde yo también demuestro la habilidad que conseguí A través del estudio que le he dedicado a las boquillas Entonces, sí, yo creo que esa sería la parte fundamental Que me motivó a hacer cosas mejores Ok, entonces quieres decir que O sea, no te fuiste así como de Ay, quiero ser hoy empoderador de boquillas Y voy a hacer boquillas O sea, ya tienes un estudio O sea, ya tienes como que algo Algo que vas haciendo a través del tiempo ¿De verdad ya lo tienes? Efectivamente, mira, me gustaría que la banda de guerra Nos enseñaran más sobre las boquillas Desgraciadamente no todos los banderos sabemos a detalle Cómo está construida una boquilla Milímetro a milímetro Cada cosa hace gran diferencia en una boquilla Es mucha diferencia, por ejemplo, la boquilla de trompeta Que mucha gente quiere usar Pero desgraciadamente no les funciona Compran su boquilla de milímetros Parduba, Garibaldi Porque pues obviamente para trompetas Tiene un sonido muy fácil Y es para trompetas, como decís Es para trompetas Exactamente Entonces lo que necesitamos Uno como bandero es conseguir una boquilla Que tal vez tenga esa característica Que sea más grande Pero que sirva precisamente Que sea más cómoda, ¿no? O sea, que no agarre los tonos de trompeta Efectivamente, porque es mucha diferencia La trompeta es piano Esa es mi opinión Porque yo sé que voy a encontrar muchos banderos Que tienen como diversas opiniones O sea, no, no voy a tener Esa es mi opinión Yo respeto las de todos Y a mí, por ejemplo, la corneta Pues se me hace más fuerza bruta Bueno, el que de verdad es bandero Y le tiene que estar duro y dale Sabemos de lo que estamos hablando Ok, creo que sí vienes muy preparado De verdad, o sea, este tipo de respuestas Me señalan que sí tienes un compromiso O sea, que no vienes a decir Hay una boquilla y compran O sea, ¿sabes el por qué? O sea, yo te estoy preguntando Haciendo unas preguntas Y de verdad Lo que me ha contestado La verdad es grato O sea, en primera Desde que me enseñó el modelo Es algo diferente Rápidamente, últimas preguntas ¿Qué tipo de modelos manejas? En este caso serían Baja gama, media gama, alta gama O tienes varios nombres Diversos nombres ¿Tú cómo dices? Sí, bueno, en este aspecto Yo no quiero manejar baja gama Ok Quiero manejar media y alta Ok, ¿qué diferencia tendría La... Tú que no quieres manejar baja La baja gama con la media Y la media con la alta Para ver la diferencia, ¿no? Bueno, efectivamente, mira Lo que yo tengo por entendido Con todos los proveedores Y los fabricantes también Ok Que una boquilla de media De media gama es más pequeña Y una de alta es más grande Como por ejemplo Aquí les voy a... Te voy a dar una boquilla Para que se las muestres Ok Esta, por ejemplo, sería la de... Alta gama Alta gama Aquí la voy a... Me voy a perder tanto Esta es la de alta gama Esta que me diste es media, ¿no? Esa sería media Ya no me quiere Ok, esta es media gama La que me dio esa Vean los detalles Aquí voy a... Agarrarlas aquí Y aquí esta es la alta gama Sí tiene mucha diferencia Vean el descanso Literalmente O sea Nada que ver Vean el tamaño Parece un señor gordo Con una señora placa O sea Como yo y él Yo estoy gordo O sea, imagínense Esta es la diferencia Efectivamente Esta sería la diferencia En mi empresa Ok ¿Y qué materiales manejas? Esta es de aluminio, ¿no? Efectivamente Esta no pesa nada ¿Qué otro material O tipo de material manejas? No sé Colores A lo mejor No sé Bueno Por el momento Solamente estoy manejando Aluminio Ok Y estoy manejando La torre Nada más La torre Ahorita no has sacado Modelos de colores Algo llamativo, ¿no? La verdad es que tengo Muy nuevas ideas Que van a innovar El mercado Ok Pero todavía no las quiero sacar Hasta que ya Las tenga dominadas Ok Que bueno Para distribuirlas En masa Precisamente O sea, vean Todas estas respuestas Que dicen No las voy a sacar Hasta que las tenga dominadas O sea, eso quiere decir Que tienes un compromiso Con todos los banderos De que no les vas a entregar Un producto a lo bruto O sea, va a ser De alta calidad De verdad De alta calidad Premio Ok Última Última pregunta Y eso Te quiero que me la digas Tú tienes personalizador Me imagino O sea, tú puedes Si yo te digo Ay, quiero que mi boquilla Diga mi grado Mi grupo No sé Mi nombre Cualquier cosa ¿Se pueden mandar A hacer contigo? Efectivamente Se puede mandar Letras Cruciales Se puede mandar Por ejemplo O sea, como Romero y Julieta Mi amor, ¿no? Mi novia Más o menos Hay dos formas Una de ellas Sería grabado Ok Y la otra Sería amartillado O sea, letras Unas tres, cuatro letras Amartilladas Que a lo mejor Sea algo simbólico Para ti Ok Y el grabado El grabado Todavía por el momento No está disponible Pero más adelante También se les estaría manejando A todos los banderos Que quieran Poner Esa marca Que trascienda En su boquilla Al momento que le esté tocado Ok Esto es O sea, que no lo tienes ahorita Es porque apenas vas iniciando De hecho, ¿no? Efectivamente Efectivamente Por eso es que Me estoy enfocando más En la calidad del sonido Ok Rápidas Rápidas preguntas Digo la última Pero se me ocurre más ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que gustes O sea, yo tengo una duda ¿Cuándo ya iniciaste en el mercado? ¿O apenas vas a iniciar oficialmente? Porque ya vimos Algunas publicaciones del catálogo Pero ya ¿Cuándo te das a Oficialmente? Así como ya Abres las puertas A todos los banderos del mundo Efectivamente Bueno, primero Ya llevo tiempo Desde que Empecé a tener errores Que yo quería De alumno Solucionar Para mejorar la calidad De mi trabajo En cuanto a un concurso Evento Etcétera Finalmente Yo fui probando Las diferencias Cuando tú lijabas Una boquilla Porque conozco Muchas banderos Por ejemplo Que raspan una boquilla Que cuando agarran el taladro Y la dejan desalineada Al granillo Y desgraciadamente Ese tipo de cosas ¿Qué me conoces? Provocan irregularidades Ok En el toque ¿No? Si dejas desalineada Un granito Cuando tú tocas La boquilla Siempre va a quedar Cuando la pongas Y la quites Va a quedar De una manera distinta Ok Entonces cuando tú soples Así por lo menos que sea El aire va a salir De una manera distinta Y obviamente Va a afectar tu toque Tanto en la embocadura Como el viento Que estás soplando ¿Creerán que esas preguntas Son preparadas o así? Pero no No tenemos a nadie atrás De hecho no O sea Me está contestando Sinceramente De verdad Estoy sorprendido Ni yo sé cuando me estoy Haciendo boquillas Porque yo no soy un bandero Que la verdad O sea Yo creo que la mayoría Que están viendo este video Es así como de Ah una boquilla me gustó ¿No? O sea Esto de verdad es calidad Chicos voy a dejar Las redes sociales De otra vez ¿Cuál es el nombre De tu empresa? Alfred Moutbees Alfred Moutbees Voy a dejar todas sus redes sociales De hecho En sus cajitas vienen Les voy a poner Es Whatsapp Instagram Facebook Correo electrónico Y Twitter De verdad Aquí van a aparecer Todas amontonadas Pero van a aparecer Bueno Muchísimas gracias Por la entrevista De verdad amigo Muchísimas gracias Por el detalle Acuérdense que en el catálogo Ya tenemos prometido Una boquilla tipo GBX O Jimmy Clicks Para que estén atentos Y algún mensaje Que le quieras mandar A alguien A todos los banderos Lo que tú gustes Bueno Finalmente Gracias a todos Por ver el video Espero que Que se motiven A buscar algo De mejor calidad Algo personal Si ustedes lo desean Y pues bueno Estamos aquí Su servidor Para cuando ustedes gusten Y también Ahora sí que Mi compañero Que me está Aquí andamos Para hacer billullo Business Money Bueno Muchas gracias amigo Ya saben chicos Suscríbanse Si les gustó el video Denle like Manita arriba Activen la campana Para que cada que suba Un video así Les llegue la notificación Pronto tendremos Más entrevistas Recuerden que Llegó nuestro amigo Una semana antes O el último fin de semana Para el ensayo De Indem A lo mejor La vamos a estar probando Nos vamos a arriesgar No lo sé Pero bueno Ya saben Síganlo Síganlo Nos vemos Hasta la próxima Síganme en mis redes sociales Estaré compartiendo Esta boquilla La marca Y el catálogo Nos vemos chicos Hasta la próxima Que tengan suerte En sus próximos concursos Saludos